¡Suscríbete! Puedo subir por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Has encontrado algo? ¡No! ¡Nada! ¿Cómo? ¡Nada! ¡No hay nadie aquí arriba! ¡Nadie llega nunca tan lejos! ¿Entonces qué? ¿Volvemos al búnker? ¡No! ¡Espera que pase la tormenta! ¡Genial! ¡Estáte alerta! ¡Vamos dentro! No es una buena idea. No tenemos tiempo. Podemos descansar. ¡Maldita sea! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una especie de mortero, usado seguramente para preparar hierbas medicinales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lara, ¿me recibes? ¡Reyes! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. ¡Eh, eh! ¡Alima! ¡Tenemos una explosa! ¡Aquí! ¡No tenemos por qué hacer esto! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Está matagrando! Esto me da mala espina. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? ¡Oye! ¡Vaya! ¿Quién es esta monada? ¡Ah! Es guapa, ¿eh? ¡Muy guapa! ¡Alisa! Es mi hija. Tiene catorce años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido al padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! No. ¿Puedes hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien, agárralo con fuerza y hábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! ¡Corta! Corta. ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma 4. A acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Un búlter de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? ¡Gracias! 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 Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. ¡Gracias! Está lleno de combustible. Ya. Dime el maldito. ¿Para qué no necesitas? Seguramente para el generador de la torre. Y como narices vamos a subirlo por las escaleras. Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos pedir ayuda a los que están más adelante. Por mi bien. Vamos. Volveremos. ¡Ayuda! Vamos a calmer. ¡Clues! ¡Los! Live al muchachos. Quiero enfrentarte verla. ¡Claro! ¡Claro! ¡Los! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Con esto? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. No se han faltado en cadaitime. No se han desaparecido con can == D. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Gracias. Tengo que llegar hasta allí. ¿Dónde se ha metido? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun. Una peregrinación. Una reina... ¿Hímico? Increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¡No! 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 ¡Selva! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué narices está pasando ahí abajo? ¿Qué narices es eso? ¡Mierda! ¡Están aquí! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te responde her WAR Ms. ¡iste! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!